Plaza de Shops, Ballet Mejibó y Clash Jazz traen para ti la primer competencia estatal de baile estilo libre. Así que, ¿crees que puedes bailar? 5 mil pesos para el primer lugar. Ven a Plaza de Shops e inscríbete. Eliminatorias viernes 21 de marzo y finales domingo 23. Para más información al 166-5065. O visítanos facebook.com diagonal de Shops La Paz. 6 mil pesos para el primer lugar.